En Tumbes, pobladores del barrio San José, se suman a las obras para la implementación de las redes de agua y desagüe. En ese sentido, el gobierno regional ya destinó el presupuesto requerido a fin de culminar los trabajos antes de la temporada de lluvias. El gobierno regional de Tumbes destinó el presupuesto para la construcción de redes de agua, alcantarillado y pavimentación desde el malecón Benavides hasta la calle El Triunfo del barrio San José. Trabajos que serán ejecutados por la empresa La Torre Constructores Generales S.A.C. Según se dio a conocer, la obra será ejecutada en 180 días calendario. En un breve recorrido, se pudo apreciar que los trabajos ya se han iniciado con el apoyo de los pobladores del barrio mencionado. Según el ingeniero residente, con el propósito de ganar tiempo, vienen agilizando los trabajos para que la temporada de lluvias no afecte a la población de la zona. Ustedes están avanzando con el fin de ganar tiempo porque las fuertes lluvias podrían causar mucho daño a esta obra. Exacto, nosotros estamos comprometidos en colocar más maquinarias, las maquinarias ya están acá, estamos empezando en varios frentes.